Con mi burrito, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tungi, 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 tungi. ¡Y está girando! ¡Se está haciendo más grande! En Super Carpet deseamos que la magia de esta Navidad llegue a sus hogares. Gracias.